De la única tropical de esa chula, escucha eso mi una, los mueves y no van a ti, para... ¡Eso señorita! Engañaste mi corazón Sigue llorando por tu falso amor Me destrozaste y quedó mi antería Mi antería Por tu culpa mala mujer Por tu culpa Los parecidos De la única tropical para todo mi una Es exclusivo para mi postre y lo haría Alberto Ayana Rafa Egos y Tomo Guti Pecitas, papatas, señalas Yo vi en mis ojos sin pensar Que era tan bien de todo Su sonrisa reflejó la alegría sin miedo Me diste mi corazón al querer comprenderlo Yo quería parar en cada momento de tu amor Le quise cantar Le quise cantar, me pudiera soñar Le quise cantar, me pudiera soñar Tu, uuuh, uuh, uuuh, 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 uuuh La física del celular Emanuel, abrazo Para mi girro Para mi firma y joven con cariño Y mi gente de línea de la unión Para su indigno sin radio Escucha la canción Sojita, sojocita Que abroquen el amor La risa reflejó La de gris y miento Triste mi corazón Al querer comprenderlo No quería parar Todo el tiempo Me quise caer en la Ya me puse a soñar Que sin gran amor Solo me dejó El amor de mi vida Le quise caer en la Ya me puse a soñar Que sin gran amor Solo me dejó Que dan que herida Que dan que herida Que dan que herida Me quise cantar, me puse a soñar Y su gran amor solo me dejó ¡Que no me querida, que no me querida, que no me querida! Seguimos avanzando, gracias a Dios ¡Discocentro! ¡Ah! ¡Nixa figura! ¡Lupa de signos! ¡Y alma! ¡Amenina! ¡Dónde se me lo voy a ver que no se chuna! ¡Ajá!